La muerte de Erika Bandi, viuda del narcotraficante Magdaleno Mesa, podría obedecer a una acción del crimen organizado según la tesis preliminar de la policía. Y otros creen que Bandi manejaba información de interés que podría servir de insumo para futuros juicios a capos en cortes nacionales o internacionales. El asesinato de Erika Bandi, viuda del fallecido narcotraficante Magdaleno Mesa y sus dos guardaespaldas el pasado jueves en el interior de una panadería de la capital industrial, es objeto de rigurosas investigaciones por parte de la policía, que no descarta que en la masacre esté de por medio el crimen organizado. Al tratarse de la compañera sentimental de un privado de libertad que murió de forma violenta en un módulo de máxima seguridad en el país, nos podría dar como línea de investigación de que esto podría estar derivado de actividades del crimen organizado. Para este excapitán de las Fuerzas Armadas, la muerte de Bandi estaría estrechamente vinculada a la de Magdaleno Mesa en 2019, pues es muy probable que manejar información de primera mano, que podría servir de insumo para futuros juicios en cortes nacionales o internacionales. Prácticamente materializaron el hecho de que no quedara ninguna información suelta para ser usada en cualquier proceso que se ventile tanto aquí en el país como en el extranjero. Mesa fue señalado por la Fiscalía de Nueva York como autor de varias narcolibretas en las que presuntamente figuraba el nombre del expresidente Hernández y su hermano Juan Antonio. Desde ASJ consideran que todo parece indicar que el propósito sería silenciar para no dejar más cabos sueltos. El crimen organizado y la delincuencia no convencional siempre tienen que ver mucho estos temas y al final lo que buscan es cerrar el círculo para evitar que otro tipo de acciones puedan derivarse o llegar a la luz. Los informes preliminares indican que fueron entre seis a ocho hombres los que ingresaron al centro comercial para ejecutar el homicidio múltiple.